Música Yo quise participar en Chile Bá porque era una idea innovadora, sirve para aprender conocimientos nuevos que nunca están de más. En el campamento Explora Chile Bá espero encontrar actividades creativas, actividades físicas también, caminatas, ferias, no sé, cursos, informaciones, conocimientos, capacitaciones si es necesario, que me entreguen conocimientos más que nada. Música